Muy bien. Gracias, Julio. Bueno, no sé si es Julio. Gracias, Julio. Ok. Gracias, David. ¿Podemos empezar? Ok. Buenas tardes. Bienvenidos a la décima sexta sesión de la Comisión Erediza de Protección Civil y Bomberos. A realizarse el 26 de agosto de 2020, a las 13 horas, una reunión virtual, por lo que ya todo el mundo conocemos, por cuestiones de la pandemia. Si me lo permiten, me voy a... Blanquita, usted tiene el orden del día. Si me gusta, yo la leo, lo que usted me diga. Buenas tardes. Permítame, doctor. Buenas tardes. Ahorita se lo paso. Permítame. Yo la tengo, lo que usted me diga, ¿eh? Si me gusta iniciar, doctor, y ahorita lo checo por ti. Ok. Ok. Muchas gracias. Este, vamos a empezar con la registra de asistencia y declaración de fórum. Héctor Medina Robles, presente. Plante Estela de la Torre Carvajal. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Víctor, ya lo vi ahorita, Víctor. Presente. Gracias, Julio. Doctor Demetrio Tejeda Melano. José Antonio Becerra González. Bueno. Este, posiblemente por cuestiones de tecnología no se han podido comunicar, pues los vamos a esperar. Por lo pronto existe fórum, habemos tres de cinco, por lo cual se declara fórum, ¿sí? Eh, me voy a permitir leerlo, si me lo permite Blanquita, el orden del día. Eh, le pido permiso a Blanquita porque ella es la secretaria relatora, ¿sí? Entonces me voy a hacer el orden del día. Registro de asistencia y declaración de fórum, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Como punto número tres, turno número 1.1.5306, diagonal 2020, emitido por la licenciada Berta Genoveva Venegas de la Torre, secretario particular en donde señala la inconformidad que existe entre los vecinos del fraccionamiento Jardines del Rosal, esto debido al crematorio que se ubica dentro del cementerio Tierra Santa. Como punto número cuatro, revisión del oficio número 1.1.6, John 358, diagonal 2020, emitido por la licenciada Marielena de Anda Gutiérrez, presidente municipal, dirigido al médico veterinario Ramón Navarro Barba, jefe de ecología y medio ambiente, mediante el cual informa sobre la inconformidad que existe por parte de vecinos en la delegación de Capilla de Milpillas, debido a que en dicha delegación existe una ciudadana que tiene alrededor de 40 perros en su domicilio. Como punto número cinco, información por parte del ciudadano Daniel Torres Suárez, director de Protección Civil y Bomberos, sobre las necesidades que tiene dicha dependencia. Como punto número seis, puntos varios, y como punto número siete, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor de manifestarlo levantando su mano, o en este caso, si es virtual, manifestarlo. Ok, Víctor, Víctor, a favor, Blanquita. Blanquita, a favor. Sí, doctor. Ahí no me alcanza a ver. Sí. Ok. No lo estaba viendo, pero... Muy bien. Muchas gracias, Blanquita. Ya, ya la miré. Ok. Entonces, tenemos como invitado, está aquí a un lado conmigo, guardando la sana distancia, al capitán Daniel Torres Suárez, que es el director de Protección Civil y Bomberos. Me voy a ir directamente al punto número tres, donde existe una inconformidad entre los vecinos, y del funcionamiento Jardín de los Sal, esto debido al crematorio que se ubica dentro del cementerio Tierra Santa. Es un oficio que mandan a la dirección, perdón, a la presidencia municipal, y me lo turnaron a un servidor para que en la comisión lo revisáramos, en la comisión de Protección Civil. Y ese, nos están pidiendo el apoyo, colaboración, ya que en el panteón particular Tierra Santa, ubicado en la esquina de que firman las calles, que forman, perdón, las calles de Hidalgo, Industria, están haciendo uso del crematorio, que al parecer en forma clandestina, pues el horno entra en funciones durante el tarde, después de las 17 horas. Yo le pedí al capitán Daniel Torres, que nos hiciera el favor de hacer una revisión, una investigación, y si me lo permiten ustedes, cederle la voz al capitán Daniel, para que nos informe al respecto. ¿Están de acuerdo? Capitán Daniel, tome la... 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 ¿Por favor? Sí, ok. Sí, yo le voy a pasar a capitán Daniel. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, se llevó a cabo esta... esta inspección que nos solicita el doctor Medina al lugar del... del cementerio, un cementerio particular, y nos dimos... nos dimos cuenta de algunas situaciones en el cual estamos pidiendo la documentación, ellos manifiestan tener la documentación apropiada, y que... en días anteriores habían tenido problemas con los filtros de los... de los incineradores, y por eso se tornó el... el... el mal olor, pero realmente en clandestino ellos manifiestan que no. La ley nos otorga... le otorga 20 días para presentar la documentación correspondiente, 20 días hábiles, los... los cuales están corriendo, y... en lo sucesivo, al concluir los 20 días que se le... que se le dieron por parte del reglamento, eh... tendremos el dictamen correspondiente, y... esperamos la documentación correspondiente para determinar cuál es la situación real de este cementerio. Pero está en su proceso, está en su proceso eh... de... que entregue su documentación, y que entregue realmente qué fue lo que... lo que les falló ahí, pero realmente lo manifiestan eh... directamente que fueron unos filtros. Ok. Muchas gracias. Aquí vale la pena hacer el comentario que... estamos en la espera que les pasen estos días para que nos haga el favor de hacer una nueva revisión si no tiene inconveniente y nos informe lo pronto posible para... para darle una contestación a... a la ciudadanía que nos está pidiendo este apoyo. ¿Ok? Muchas gracias. No sé si en este punto hay alguna observación por parte de los compañeros regidores. No, doctor, por mi parte no. Gracias. Igual. Ok. Esperando con la la documentación solicitada y igual ya van transcurriendo los días ya en su momento que se los entreguen a Daniel Torres como lo comenta. Este ya no los usará saber yo creo que en su momento entonces pues a la espera. Un gusto. Gracias. Ok. Muchas gracias. Pasamos al punto siguiente. Es el cual informa sobre la inconformidad que existe por parte de vecinos de la delegación de Capilla y Milpías debido a que en dicha delegación existe una ciudadana que tiene alrededor de 40 perros en su domicilio. Aquí vale la pena hacer una... un comentario, una observación, una información. unos vecinos le mandaron directamente a la presidente municipal su inconformidad debido a que en un domicilio particular en la delegación de Capilla y Milpías existe un... en este domicilio más de 40 perros. Obviamente esto implica un problema a la salud pública por lo cual este... se nos mandó a la Comisión de Salud. Sin embargo yo lo manejé en la Comisión de Protección Civil debido a que muchas ocasiones la protección civil es donde se solicita el apoyo para la captura o algún tipo de manejo para... para... para felinos. Por eso lo quise hacer en esta... básicamente en esta comisión. Este... el... el médico veterinario Ramón Navarro Barba fue personalmente al domicilio antes señalado. Este... bueno, no sea en el domicilio pero sí a la delegación y sí efectivamente había muchos perritos. Con todo el respeto que se merece la persona que ahí vive dijo pues es una persona ya de edad y de alguna manera ella dijo pues son sus perritos y que bajo ninguna circunstancia se los iban a quitar. Sin embargo este... pues tratando de evitar una cuestión de... con la señora pues se buscó otra alternativa porque pues está en su domicilio y es una persona de edad que pudiéramos causarle algún disgusto y en un momento dado causarle alguna enfermedad a la persona. Entonces en forma muy prudente el... 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 el ciudadano Ramón Navarro Barba médico veterinario que es el jefe de ecología acudió con familiares contactó a uno de sus hijos el cual tiene un rancho hizo... el hijo la observación que iba a sacar poco a poco los perritos con destino a un rancho que tiene el señor. Iba a sacar un premio de tres perros cada... cada intervención que tuviera y los iba inclusive a documentar. Esto es les iba a sacar fotos y se les iba a entregar la ecología. Esto significa que ya se está trabajando en ese... en ese rubro en este... en este oficio que... que fue una solicitud de la ciudadanía y se lo estoy compartiendo a ustedes como información que este... esta problemática ya se está atendiendo y ya se está realizando eh... la intervención por parte del ayuntamiento. ¿Ok? Es nada más como comentario no sé si tengan alguna observación al respecto. Blanquita o Daniel Blanquita o Víctor No, pues igual... No, doctor por mi parte no, gracias. Ok. A la señora del proceso también ya me convirtieron a hacer algo por los carritos. Sí, está trabajando. Igual para que la persona adulta pues no se vea mentalmente afectada supongo porque pues se encariñan pues con los animales y luego se los quitan pues sí se va se va a resentir, ¿no? Sí, sí se está haciendo en forma en forma progresiva y cautelosa. Ok. Gracias, doctor. Voy a pasar al siguiente punto que es el número 5 y le voy a pedir la... si me utilizan la voz de Capitán Daniel Toros es una de las siguientes es información por parte del ciudadano Daniel Torres Suárez director de Protección Civil y Bomberos sobre las necesidades que tiene dicha dependencia. Haciendo un contexto en la sesión pasada que fue la número 15 del 10 de julio de 2020 de Protección Civil y Bomberos había un acuerdo legislativo el número 1130 de abuelo al 62 de abuelo al 20 donde están solicitando apoyar las deficiencias materiales de equipo que tengan las unidades de Protección Civil Municipal. Entonces, en esa reunión nosotros le pedimos al compañero Daniel Torres Suárez director de Protección Civil y Bomberos que el día de... a la siguiente reunión que es el día de hoy nos hiciera llegar su petición. Esto es con la intención de ver a quién corresponde para hacer la petición para que en el año 2021 tenga acceso a todas las peticiones y evitar las carencias. Voy a permitirle pasarle la voz al capitán Daniel Torres. Sí, doctor, está muy bien. Gracias. De nueva cuenta, me quito el cubrebocas para que escuchen ahora sí toda mi mi carta al niño Dios debido a que las carencias que cuenta la Unidad Municipal de Protección Civil para dar la respuesta a todos los problemas de emergencia que como va creciendo día a día la población y la ciudad a pasos agigantados pues causa problemas no tan solo en la ciudad sino también en sus delegaciones y lo hemos visto en conjunto con cada uno de los delegados. No quise abordar temas en especiales pero sí lo más apropiado para darle el cumplimiento a las emergencias que se presentan en el municipio. La carencia y más importante creo yo en estos momentos es el equipamiento a los elementos de protección civil que les garantice su protección personal para eficientar el servicio y no poner en riesgo a cada uno de los elementos tanto del cuerpo de bomberos tanto de la Unidad Municipal de Protección Civil. Hemos tenido equipo equipo que ya viene de desecho del extranjero como han sido donaciones de Canadá de Kansas de la ciudad hermana que es de la ciudad de Chicago de la ciudad de San José California de algunas otras ciudades que nos han aportado equipo de desecho y que este pues nos da cierta pauta al ingreso a lo que vienen siendo los incendios en el caso de los incendios pero no con las normativas que actualmente se manejan en los estándares de lo que viene siendo la protección hacia el elemento. Esta es la parte que lo veo más importante lo que vienen siendo los incendios estructurales y los incendios forestales además en ocasiones hemos atendido personas que han estado en inversión en el agua que las personas ahogadas y que contamos con busos certificados pero no contamos con el equipo que viene siendo el equipo de buceo de hecho los chalecos salvavidas que deben de ser apropiados las cuerdas el equipo de rescate vertical que se ve obsoleto en estos momentos y que afortunadamente en esta ocasión pusimos una partida especial para comprar más bien no para comprar sino para reponer el equipo dañado el equipo de rescate vertical lo utilizamos mucho para las personas o los accidentes que hay desbarrancados que hay están en cierto grado de dificultad en una barranca en una altura en una vamos a decir en un accidente que requiera este equipo especial pues también compromete a que el rescatista se pueda bajar con una cuerda segura con un equipo especial y que le des garantía y seguridad al poder rescatar a unas personas entonces afortunadamente se cuenta con la reposición en esta ocasión de algo de equipo pero sí sí tenemos la necesidad de cuerdas de tripies de arneses de rescate de cascos de kit anticaídas y en la atención prehospitalaria mencionarles que estuvimos siendo auditados por Contraloría y nos está pidiendo la certificación de acuerdo a la norma en las ambulancias de contar de acuerdo a las normas con todo lo que requiere cada una de las ambulancias que tenemos que tener desfibradores manuales de paleta equipos de trauma camillas férulas de tracción chalecos de estricación aspiradores que nos hacen falta los aspiradores portátiles y el médico no va a dejar mentir la importancia de los aspiradores en cada uno de los accidentes o los aspiradores portátiles porque podemos intervenir a una situación de que se nos broncoaspira una persona también nos hacen falta rutinas de descontaminación el equipo para poder darle respuesta a un incidente con materiales peligrosos tenemos la carretera Federal 80 y la autopista donde transitan diferentes productos químicos creogénicos corrosivos radioactivos radioactivos explosivos misceláneos radioactivos y este infecciosos tóxicos venenosos como es el RPBI que también requiere de equipo especial para dar la respuesta y que si nosotros no contamos con la herramienta necesaria pues seríamos parte del problema por eso pedimos en la carta este documento que tenemos que tener rutinas de descontaminación y equipo especializado para dar estas respuestas porque ya hemos tenido lo que vienen siendo los equipos encapsulados necesitamos también colchones neumáticos para los rescates de las personas que se encuentran atrapadas en los colapsos de los vehículos o de las estructuras motor para la lancha necesitamos matachispas equipo de protección personal como lo mencionaba mangueras contra incendios estamos sufriendo con las mangueras ya mangueras porosas mangueras que también vienen siendo desechos de Estados Unidos y que realmente no contamos con la suficiente de acuerdo a norma coples pitones flexómetros mantenimiento del explosímetro hay que tener en cuenta que muchas ocasiones tenemos el reporte de olores a gas LP olores a gasolina en los drenajes y que esto ha sido una situación crítica en la ciudad por la situación de las explosiones que hemos tenido en años pasados y que nos manifiestan una crisis hacia la población y pues requerimos el mantenimiento de los explosímetros además de contar con una estación meteorológica profesional para poder estar monitoreando cuánto nos llueve realmente en cuánto tiempo nos marca los milímetros la velocidad del viento esto es importante para una alerta temprana dentro de las condiciones climatológicas por parte del personal pues estamos también deficientes nos hacen falta tres capacitadores nos hacen falta cuatro personas para en las inspecciones nos hemos visto rebasados en las inspecciones y ahora con la pandemia pues están metiendo tiempo extra los muchachos de inspecciones para realizar todas las medidas de bioseguridad y pues realmente no le han costado ningún peso extraordinario al municipio porque realmente lo están haciendo de muy buena voluntad y con muy buena aportación en esta situación y nos están faltando seis personas operativas realmente nos hemos visto con la necesidad de pedir un perfil de acuerdo a los parámetros y necesidades que requiere la dependencia y que ha sido un poquito complicado buscar las personas con este perfil por parte de lo que viene siendo el área de personal aquí en oficialía mayor además de un sistema de circuito cerrado para la herramienta dentro de la dependencia crean lo que es muy necesario el circuito cerrado que nos servirá como una herramienta no como hostigamiento hacia el personal sino para ver todas y cada uno de los movimientos que se realizan salidas de equipo salidas de herramienta alguna situación que nos pueda llevar a un compromiso de hecho hasta legal pues podemos tener esta herramienta y también nos hace falta cuatro equipos de cómputo modernos de acuerdo a las actualizaciones realmente la la lista es muy grande pero las necesidades las hemos estado también subsanando como han visto los medios de comunicación en los últimos en las últimas tres semanas pues hemos entregado equipo hemos entregado uniformes hemos entregado los colchones de las caídas que también pues es parte fundamental que se han hecho las gestiones y que a través de la de la presidente municipal y de lo de ustedes como regidores nos han otorgado esta esta aprobación para estos equipos es cuanto muchas gracias capitán Daniel en espera de que me dé por escrito esta petición para esta solicitud para pasarlo a las comisiones correspondientes para que en lo sucesivo y lo más pronto posible podamos adquirir la mayor parte de lo que nos está solicitando muchas gracias bueno es una información que que nos la debía el capitán Daniel ya ya la cumplió este ahora a nosotros nos corresponde hacer el trámite correspondiente hacia las dependencias o comisiones que le adecuadas para lograr que la mayoría de lo que está solicitando y que es muy necesario se se puede adquirir si no hay otro asunto nos pasamos a puntos varios no sé si tengan ustedes un punto vario no doctor por mi parte no legislador Víctor nada más un comentario por la cuestión de la hubo otra comisión de deportes anterior a esta y se estaba previendo este aperturar algunos andadores para que las personas pues igual tomen algún ejercicio o algo con algunos instructores del mismo municipio obviamente con se tienen que tomar en cuenta las medidas de seguridad pero no sé hasta qué alcance se pueda manejar esto ese es nada más el comentario que se se realizaba en la en la otra comisión tentativamente pero se va a hacer un programa para el mes de septiembre en donde empezaron a rehabilitar bueno a reaperturar vamos algunas áreas este del mismo municipio para para las personas pues que quieran hacer un ejercicio y no tengan a lo mejor en su momento dinero como otros que van a gimnasios o otro tipo de de actividades físicas pero no sé nada más como pregunta qué tan viable sería para tener un dato ok si me lo permite dar la contestación efectivamente existe una propuesta de apertura en espacios de unidades deportivas municipales para la activación física individual y que viene en una fase inicial el día el día de hoy tuve oportunidad de estar con el regidor Luis Arturo y con Mónica Mónica Orozco Flores que es la director de documento deportivo y vamos a hacer una rueda de prensa con la intención de decirle a la ciudadanía cuál es la idea de que en su momento se abran los espacios en las ciencias deportivas esto va a ser en forma parcial va a ser en forma progresiva primero y lo repito va a ser en fases que ya están que ya están realizadas pero son propuestas y esto ya se manejó con el comité de contingencia que como ustedes saben diario nos reunimos pero esto es a partir del mes de septiembre creemos que va a ser después del 14 de septiembre y les voy a decir el motivo principal por qué después del 14 de septiembre ahorita estamos en época de lluvias y existe mucho el riesgo de que abrir las unidades deportivas serían prácticamente las andadoras para que allí la gente pueda ejercitarse sin embargo estando en piso mojado o lloviendo existe mucho riesgo de que haya algún accidente independientemente de la pandemia que actualmente estamos sufriendo y que todo mundo sabemos de qué se trata en los años anteriores en estas fechas disminuyen mucho las actividades deportivas por cuestiones de la lluvia por cuestiones de los riesgos que tienen el abrir las unidades deportivas sin embargo sabemos que es necesario para la población en su momento de abrir las unidades deportivas hacerlos con los protocolos hacerlos en forma adecuada y lo vamos a hacer pero esto será después del 14 de septiembre no tenemos la fecha exacta no la hemos decidido lo único que decidimos es que no va a ser antes del 14 de septiembre esa será básicamente la la propuesta sí es lo que vamos a hacer y lo repito ya con con este con con los protocolos que ya existen de para evitar este contagios no sé si sea su respuesta este este contestada que quieras Víctor no sí doctor muchas gracias muy extensiva y pues yo estaba con el pendiente pues nada más por la otra comisión también tentativamente para tener un dato más este cercano a la realidad y igual forma de lo que están tomando ustedes ahí en el en el consejo o en el comité de contingencia no pues muchas gracias con eso gracias Blanquita no se tenga otro asunto barrio no doctor por mi parte no al contrario felicitarlos por su trabajo como siempre muchas gracias en asuntos barrio lo iba a comentar pero ya lo comentó el capitán Daniel gracias a las gestiones realizadas por nuestra presidenta municipal y realizadas por nuestro nuestro director de protección civil el ciudadano capitán Daniel Torres Suárez ya se logró la adquisición de una ambulancia se logró la adquisición de equipo equipo para protección para pacientes patralados de COVID se adquirieron dos cápsulas para pacientes patralados de COVID y aparte uniformes para personal cuando hay alguna contingencia que sobre todo cuando existen las estructuras colapsadas y aparte de otro tipo de uniformes que en términos generales utilizan los elementos de protección civil y dos empresas privadas nos acaban de donar a protección civil también equipo para cuestiones de incendios entonces yo por respeto no digo nombre de las empresas pero creo que en redes sociales si se encuentran y pues agradecerles también por medio de este medio valga la redundancia el apoyo que nos están brindando también la ciudadanía en relación a los apoyos para para que el personal de protección civil tenga con que con que trabajar en caso de una contingencia si eso es lo quería manejar yo como asunto y para información de la comisión y si no hay otro asunto nos vamos a ir al punto número 7 que es la clausura bueno si no hay más puntos que tratar damos por clausurada la sesión número 16 a las 1.38 del día 20 de agosto de 2020 la número de sesión 16 de 26 de agosto perdón de la sesión de protección civil y bomberos y muchas gracias a ustedes por su apoyo por su participación y por su presencia en pesea virtual muchas gracias que tengan buenas tardes gracias doctor bonita tarde gracias gracias